Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar ensalada de arroz integral con coco y papaya. Ingredientes. Un coco pequeño. Una hoja de laurel. Un diente de ajo. Un clavo. Una pizca de cúrcuma. Sal. 300 gramos de arroz integral biológico. Tres mazorcas de maíz. Dos papayas. Una cebolla. Un limón. Guindilla en polvo. Aceite de oliva virgen. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.